4, 3, 2, 1, capturad la batalla en liga. 4, 3, 1, capturad la batalla en liga. 5, 3, 1, capturad la batalla en liga. 5, 3, 1, capturad la batalla en liga. 5, 1, capturad la batalla en liga. ¡Estoy de vuelta! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Hola! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! Vuestro equipo ha perdido la bandera. El enemigo tiene nuestra bandera. Tomadla. Vuestro equipo ha perdido la bandera. Recuperad la bandera. ¡Reparad nuestra bandera! Vuestro equipo tiene la bandera. ¡Tengo la bandera! ¡No la tengo! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! He sueltado la bandera. ¡Verdet 3! Vos esos amigos... ¡Curumps! ¡Escómetro deetixta no! ¡Andalus! ¡Apl governor! ¡Vamos! ¡Si mira! Recuperad vuestra bandera. Repetite. Vuestro equipo ha perdido la bandera. Esa es voluntad. Bandera en el índice de vuelta. ¿Alguien más ha tenido que llevar? Bandera en el índice de vuelta. No vamos a morar, ese. Morí, morí, morí. ¿Quiénes en nuestra bandera? ¡A por ellos! El %-%%% está cargando. El enemigo ha capturado vuestra bandera. Puntuación. Uno. A dos. Punto decisivo. Mucho mejor. Vámonos. 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 Alguien más. Por algo a distracción. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Vámonos. 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 ¡Hola! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Sí, señor! Permitidme a reparar el... ¡Someteos a mi voluntad! ¡Han regresado a la batalla! ¡Rendidos! ¡Bueno! ¿Por dónde íbame? ¡Mucho mejor! ¡Damas y caballeros! ¡Motores en Barrecha! ¡Nos quedan 60 segundos! ¡Vuestro hijo ha perdido la bandera! ¡Papá! ¡Está asustada! ¡Una menos! ¡Estos! ¡Haciero a estar enemigo, a Visaki! ¡Llega vuestro ángel de la guarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugada destacada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Curado! Protegeré a los inocentes. Aquí, Reber. ¡Aquí, Tracer! Hola. ¡Aquí, Tracer! ¡Aquí, Tracer, Mejano! ¡Fuera! ¡Tomando el Objetivo! ¡Aquí, Tracer! ¡Aquí, Tracer! ¡Odiós, Prisco! ¡Aquí, Tracer! Despejando la Objetivo al Arcante. En ti está con vosotros. Entendido. ¡Atrás! Sistema reparado. Objetivo A capturado. Escoltad la carga. Estoy curada. ¡Estoy moviendo la carga! Nuestra luna puede salvar a mi vida. ¡Detrás de ti! ¡Ahora todos son los que se da luz! ¡Aquí se me da! ¡Mover esta cosa! ¡Viva online! ¡Aquí, Reaper! ¡Aquí no! ¡Estoy despejando la moto! La carga es mía. No os preocupéis, amigos. Acercaos y curaos. Necesito que me salen. Necesito que me salen. Estoy curada. Agrupaos alrededor de la carga. ¡Vamos! Necesito que me salen. ¿Qué más conmigo harán? ¿Alguien necesita curarse? La carga se está moviendo. Necesito que me salen. La carga ha alcanzado a tener un control. Vuestra seguridad es mi prioridad. Soy imparable. Descobrir. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que la paz sea con vosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo cuidado mucho más! ¡Todos quietos! ¡Suscríbete! 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 Tranquilo El enemigo necesita 5 asesinatos para ganar ¡Morid, morid, morid! ¡Alto! El enemigo necesita 4 asesinatos para ganar La vida está llena de sorpresas ¡Alto! El enemigo necesita 4 asesinatos Solo ante el peligro El enemigo necesita dos asesinatos. Solo ante el peligro. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para activar la campanita para activar la campanita para activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!